Mucho tiempo que no hablábamos. Luis de Díaz, ¿cómo está usted? Dari Paluch, buen día. ¿Cómo le va, Paluch? Buen día. Arranca temprano usted, ¿no? Sí, siempre, siempre. ¿Con el canto del gallo? No, no. Este... Cinco y media arriba, porque... Este... en este país hay que estar bien informado. Yo también tengo mi propia actividad comunicacional. Así es. Y no quiero hablar más ganas. Así que hay que escuchar a todo el mundo, ¿no? Está muy bien. Bueno, ¿qué le genera la presentación, el regreso mañana de Cristina en Quilmes? Sí, la verdad, este... a mí me siento muy contrariado. Porque es como cambiar la página de la historia sin revisar nada, ¿no? Es que venimos de una derrota muy profunda y Cristina y su hijo Máximo pretenden que vayamos a una nueva etapa sin preguntarnos a nosotros mismos No, no. Seguimos como si nada hubiera pasado y me parece que eso no es lo mejor que le puede pasar a nuestra fuerza política ni a ninguna. Seguro. O sea, falta autocrítica. Una revisión profunda de por qué el peronismo que suele ganar las elecciones tuvo este revés, ¿no? Bueno, lo que nos está pasando por estas horas, sobre todo en momentos que la sociedad argentina, y en particular los que nos votaron a nosotros, están hipercríticos y plantean fuertemente que revisemos personajes, que revisemos posiciones políticas, ¿no? Me parece que hay que culpar a la gente. Y no se puede pretender que el militante sea un fanático, alcahuete, supame ideas que no, que se subordine absolutamente a todos. Lo que hubiera hecho ni para el quiterismo ni para ninguna fuerza política. Claro. Ahí, la verdad que en su momento la jugada de Cristina, por lo menos para lograr el objetivo, fue muy inteligente, ¿no? Cuando ella sabía que probablemente no tendría éxito electoral, que tenía un techo, que había algunas cuestiones de la gestión que terminó en el 2015, que podía a algún indeciso inclinarse por no votarla. Lo trajo Alberto Fernández, que por aquellos tiempos tenía, por lo menos para la mayoría, una imagen de un tipo moderado, un kirchnerismo, entre comillas, más republicano, una actividad que probablemente Alberto Fernández llevaría a cabo con mucho más eficacia. Y entonces, Cristina, no se equivoca, me parece a mí, al elegir a Alberto, porque ganó la elección. Pero después, para gobernar la cosa no anduvo. ¿Es Alberto el responsable? ¿Es Cristina? ¿Es Elía? ¿Quién es el responsable principal? Mire, ella, fallecido Néstor Kirchner, el 27 de octubre del 2010, comete tres errores garrafales. A ver. Y aún está por cometer el cuarto. El primero fue reemplazar el kirchnerismo por la cámpora. Claro. Digo, los primeros diez años fundacionales, heroicos del kirchnerismo, bueno, arrasó a todas las dirigencias y puso un montón de pibes sin experiencia, y arrasó al kirchnerismo fundacional. Ahí le digo algo y usted sigue. Yo coincido porque justamente el fenómeno de la cámpora es un emergente de los funerales de Néstor. Ahí hay una simultaneidad ante lo que usted dice, porque hasta ese momento la cámpora estaba como una agrupación menor. Era una fuerza interna más. Exactamente. Segunda metida de pata en su interpretación, lo escucho. Lo designa a Cioni, candidato, y después lo sabotea. Así es. Y terminamos pariéndole, le dejó con Macri por un punto, ¿no? Lo nombró candidato, le vació la campaña, lo dejó solo, lo saboteó, bueno, un enfato. Vino el macrismo. Después lo nombró Alberto, contra la opinión de la mayoría adentro, ¿no? Y después lo destrozó Alberto Alberto, que le tocó lidiar con 140.000 millones de dólares de deuda íntegramente fugados al extranjero, que le tocó una pandemia que es la tragedia más grande que vivimos en más de 200 años de historia en los argentinos, 130.000 muertos. Una sequía de 100 años, los colectados de guerra, y el Cristina, que cada vez manifestaba su enojo. Se le llevó puesto a Guzmán, por ejemplo. Claro, a Guzmán, de manera absolutamente innecesaria, cuando hubiésemos tenido en agosto de ese año la dictación en dos puntos y medio, tres puntos, y hubiese sido un logro. Coincido, coincido, absolutamente. Y ahí estaba también Máximo, ¿no? Con la motosierra. Sí, sí, claro. Era y Máximo parece una madre pulposa, que termina siendo todo lo que dice el leño, un leque de política y de trabajo, sabe poco, ¿no? ¿Y la cuarta metida de pata, que es ahora un regreso sin autocrítica, o es otra metida de pata? No, la cuarta es esta, de volver a abordar el tiempo presente, sin decir, bueno, ¿qué le pasó? ¿Qué hicimos mal? Sin democratizar la fuerza política, mire, yo con los radicales tengo vieja diferencia, pero debo admitirles algo, los tipos se juntan en la Asamblea Nacional dos veces al año y discuten absolutamente todo. Esto en el dinerismo no existe. No, no. Es muy vertical. La figura de Cristina ha sido importante, pero también ha sido un obstáculo para esto, ¿no? No, claro. Y además, el construir una fuerza política, mire, si usted hace un esfuerzo de producción y usted, a lo que digo, lo va a encontrar. El día que se funda la Cáfora, ella dice textualmente, los quiero fanáticos. Y la verdad, no, yo no los quiero fanáticos. Los quiero democráticos, los quiero revolucionarios. O sea, gente que le funcione la cabeza y el corazón, ¿no? Claro. Estoy pensando en el viejo peronismo, ¿no? En esa oportunidad que fue la renovación. Bueno, finalmente Cafiero pierde con Menem, pero fue creo que la última vez que en el peronismo realmente se le preguntó a la gente qué opinaba, ¿no? Ayer hablábamos con un querido intendente al Conurbano, que no lo quiero compromete. No, no lo quemamos, no lo quemamos. Y decíamos exactamente eso que usted dice. No falta un Cafiero hoy. Ahí usted... Me parece, ¿no? Que, y creo, yo es mi opinión, más allá de que coincida o no, ¿no? Con el soviético, como le dice peyorativamente Milley. Axel es una gran alternativa y máximo, casi como si esto fuera una cosa jackspiriana, ¿no? Justo hoy es el aniversario de Shakespeare. ¿Está celoso, máximo, de Axel? Y ahí tampoco le permite que despliegue sus alas. ¿Cómo lo ve usted? Mire, mire, todo puede ser. Yo creo que Axel es una gran alternativa, un pibe joven, talentoso, que puede funcionar muy bien en todo esto. Ahora, ¿qué va a pasar el sábado? ¿Lo van a invitar para buscarlo? Claro. ¿Lo van a invitar para forzar una unidad con impugnaciones? Donde le digan, Axel, sí, pero todos estos que tienen el ministro, no, que probablemente pase eso. Digo, siempre están por fortales en vez de ayudar al compañero que tienen más posibilidades de llegar, ¿no? Ojalá que se le hagan más fácil. Luis, le agradezco inmensamente. Suerte con su programa de esta mañana y estamos en contacto. Muchas gracias, ¿eh? Le agradezco a usted, Paluch, que esté muy leal. Bueno, esto es lo que genera estas figuras tan extraordinarias, porque Cristina lo es. Y mientras que... Radio Rebelde AM740. La radio de todos.